Acabo de despertar y me acaban de decir esta noticia Por eso, por si me escuchan así medio ronco, medio que, bueno, acabo de despertar Hola amigos de YouTube, yo soy el Pinchy Eddie y bienvenidos a un nuevo video Pues si gente, esta es la única manera para conseguir salas personalizadas aquí en Free Fire Les voy a enseñar y les voy a mostrar como es el procedimiento Y bueno, lo que vamos a hacer es darle click aquí mismo, o sea, aquí güey, en el clan En el clan ustedes van a decir, oye Eddie, ¿cómo que en el clan? O sea, ¿desde cuándo? Esta no es una tienda, pero bueno Les vamos a decir aquí claramente, y dónde es donde se puede conseguir esto, ¿vale? Aquí es donde dice torneo, le vamos a dar click Y bueno, ustedes van a decir, ah, pues miren, aquí están cofres, premios, placas y todo eso Bueno, aquí el primer premio, ¿qué es lo que te da? Pues un mapa del tesoro, ¿no? Bueno, tres mapas del tesoro Y más, 500 de honor, perdón Entonces, acá, en el segundo te da tres airdrops En el tercero te da una tarjeta de escáner O sea, esos de tres días y todo ese pedo, ¿no? Y aquí viene la sorpresa, gente Una tarjeta de sala personalizada Y esto es para todos ustedes que están viendo este video Sé que muchos de ustedes no tienen clan, o más bien están en clanes, pero Pues los clanes no funcionan como deben ser Así que gente, mi idea de clan está aquí Lo único que van a hacer es meterse al clan Sé que el nombre, pues, no se puede poner Porque, pues, es entre estrellitas y luego esta, bueno Ustedes le van a dar a entrar al clan Yo voy a darle a la aplicación Y automáticamente le voy a dar en entrar Todos los que vayan a entrar, gente Todos los que quieran entrar Les voy a dar permiso de que entren Ojo, ojo Esto no nomás es para mí Si todos ustedes están en el clan Y, pues, el clan sube de rango De placas y todo eso También ustedes van a poder conseguir esa tarjeta De personalizadas O sea, es épico esto Épico La verdad se podría decir que es un secreto Que se ha estado guardando Garena Porque no es que lo hayan dicho O sea, solamente está ahí Y en antiguos premios no estaba Así que esta es la única vez que lo agregaron Y esperemos si siga así, eh Porque lo único que se está viendo aquí Es que va a durar 13 horas Así que bueno, gente Muchos de todos por ver este video Ya saben, denle like Suscríbanse Activen la campanita Y si me notan un poco apagado Es porque acabo de despertar Así yo no soy En los videos soy muchísimo más Prendido y todo eso Como los de Pemex No es cierto Siempre jueguen clasificatoria Para que su clan tenga Medallas Y métanse a mi clan Métanse a mi clan Yo les voy a dar Listo Y les voy a dar a aceptar Para que se metan De hecho, solamente somos 4, güey Había como 10 Pero se fueron saliendo, güey Bueno, ya saben Este, soy yo el líder De Diamante 2 Y como es que Pues puedes conseguir Todo eso, Eddie Pues bueno Lo único que Te puede dar Honor En el clan Es jugar clasificatoria Es lo único que te va a dar honor Este consejo les doy Porque su amigo El pinche Eddie soy Nos vemos Hasta la próxima Adiós Boy